Pues así es amigos y amigas, ya comienza la bancarización. Hemos estado esperando esta noticia durante largo tiempo y por fin ya comienza la bancarización. Te vamos a dar aquí todos los detalles porque te vamos a decir hora y fecha en donde comienza ya esta actividad. Y bueno pues así es, fíjense que desde la Secretaría del Bienestar a través de la cuenta de la licenciada Ariadna Montiel Rojas, pues ya se hace del conocimiento público que ya comenzó desde el Estado de México el cambio de tarjeta al Banco del Bienestar. ¿Esto qué significa amigos? Que nuestros amigos y amigas de las pensiones bienestar de la pensión adultos mayores y nuestros amigos de personas con discapacidad van a tener un cambio. Muchos de ustedes pues están preocupados, ¿verdad? Porque cobran a través de otras liquidadoras como vienen siendo Panamex, HCBC, Santander, Banco Azteca, entre otros. Entonces muchos me dicen, oye Ale, voy a seguir recibiendo mi dinero en esa tarjeta, me la van a quitar o ¿qué va a suceder? Bueno, pues déjame platicarte que esa tarjetita que tú tienes va a seguir a tu nombre, va a seguir como una cuenta personal, no te la van a quitar. Ahora, es muy importante decirte que los mismos servidores a la nación se van a poner en contacto contigo o va a ver como, por ejemplo, desde las redes sociales, este tipo de avisos y nosotros como comunicadores te vamos a estar dando el aviso. Por ejemplo, aquí nos ponen directamente, aviso importante, personas, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad mayores, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, bueno, ya comienza la bancarización de la cual tanto habíamos estado hablando. Si vives en el Estado de México, te informamos que habrá cambio de tarjeta al Banco del Bienestar. Para todas aquellas personitas que cobran también por la mesa de atención, es muy importante que sepas que también te van a otorgar tu tarjeta del bienestar. Esto es muy, muy importantísimo porque hay personitas que se quedan con la duda. Ya lo que quiere el gobierno de AMLO es que todos, todos los que cuenten con programas sociales ya tengan su tarjeta del bienestar. Entonces, mira, por acá tenemos lo que es precisamente la nota. Esto nosotros lo publicamos en lo que viene siendo el Facebook, pero tal cual te lo quiero mostrar para que veas de dónde viene. Fíjate, ¿dónde voy a consultar, cuándo y cómo me toca recibir mi tarjeta? Esto es para nuestros amigos que viven en el Estado de México, pero es una excelente noticia porque ya quiere decir que está comenzando la macro, la macro entrega de tarjetas del bienestar, porque son miles y miles y miles de tarjetas del bienestar. Entonces, fíjate, con la CURP en la mano vas a consultar fecha y lugar para recibirla, aquí nos lo dice, en la página go.mx-bienestar, sale hasta el cambio. Fíjense, algo bien importante de mencionar, hasta que se haga el cambio, seguirás recibiendo tu pensión en la actual tarjeta. No importa si este es de Banamex, no importa si es de Banco Azteca, tú vas a seguir recibiendo ahí tu pensión hasta que se haga el banco. Y no te preocupes por la activación, porque obviamente, pues, lo que va a suceder es que ahí nos van a estar, pues, haciendo nuestros depósitos hasta que ya tengamos nuestra tarjeta del banco de bienestar, Bansefi, la va bien. Entonces, fíjate, ¿por qué el gobierno tomó esta decisión? Porque, amigos, pues, tenía que pagarle, aparte de pagarle una comisión a los bancos privados, como Banamex, HCBC, Santander, Banco Azteca, les pago una comisión por hacerte tu depósito a ti. Pero, aparte, pues, ¿qué dejaban? Que el dinerito, lo dejaban ahí dos, tres, una semana, lo dejaban sudando y, pues, obviamente, ese dinerito, que son miles de millones de pesos en ocasiones, lo dejan sudando y obtienen ganancias. Entonces, el gobierno federal ya quiere que esto se termine, quiere bancarizar a todos. Entonces, fíjate, lo que dice aquí la nota que publicó Ariadna Montiel, que nosotros replicamos en nuestra página de Facebook, dice, Fíjate, inicia bancarización para derechohabientes de pensiones, bienestar en el Estado de México, tanto adultos mayores como personas con discapacidad. 700 mil, 700 mil, casi un millón. 700 mil derechohabientes de pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores y de personas con discapacidad que fecha le del 22, del 22 de noviembre, fíjate, ya estamos a pocos días de que esto suceda, del 22 de noviembre de este año al 31 de marzo del 2023, o sea, va a llevar, fíjate, lo que es noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, alrededor de cinco meses van a estar entregando tarjetas. Ahorita comenzaron en el Estado de México, pero pues obviamente esto va a comenzar a lo largo y ancho de nuestro querido México por todos, pero por el momento del 22 de noviembre al 31 de marzo de hasta el 2023 van a estar cambiando tarjetas, ¿sale? Tú como derechohabiente, amigas, amigos derechohabiente podrás ubicar el lugar, fecha, hora para recoger tu tarjeta a través de su página oficial go.mx-bienestar a partir del 22 de noviembre para que veas cuándo, lugar, fecha, hora te toca. Vuelvo a repetir, en el Estado de México están comenzando la vengarización. Entonces, pues ahora sí que las personas derechohabientes deben dar clic en esta página de .go.mx-bienestar para las personas adultas mayores van a teclear su CUR y enseguida te va a aparecer tu nombre y la dirección del módulo de bienestar donde corresponde acudir a recoger tu nueva tarjeta de bienestar, así como la fecha y horario. Fíjate que esta información es muy importante, amigos, porque a veces no se da a conocer, pero es muy importante que le des like, que le des clic en compartir porque así más personas se van a enterar, amigos. Pues lamentablemente, a veces no estamos siguiendo las páginas oficiales, pero nosotros como comunicadores tenemos esa responsabilidad contigo para decirte que a partir de este 22, ya de este 22 de noviembre comienza el cambio de la tarjeta al Banco del Bienestar. Entonces, aquí está toda la información, vuelvo a repetir la página, es go.mx-bienestar. Ahí vas a saber hora, fecha, lugar en donde te tienen que entregar tu tarjeta del bienestar. Aquí, bueno, pues está toda la información, de verdad espero que te haya servido para nuestros amigos adultos mayores, personas con discapacidad, ahí está toda la información. Que tengas un bendecido y bonito día, nos estamos viendo en otra información y hasta la vista. Beso y abrazo, que estés muy bien. Chau, chau, amigos.